¡Oh, oh, oh! ¡Esta onda! ¡Sí! ¡Qué pasa! ¡Sí, sí, sí! No les decía estupido a ustedes, no, perdón, no... A ellos... ¿Qué? Estaban gritando, estamos contentos, chiquillos, absolutamente en vivo, y en vivo... ¿Qué le parece, está enfermo, don Felipe? Nos venimos hacia afuera, Silberto... ¿Cómo le va? Bien, don Felipe está enfermo, está... está con un... con un tic... ¿Está con un qué? Con un tic... ¿Con un tic? ¿Qué es un tic? Tic, nervioso, que estaba bailando ahí raro... No, estaba bailando... ¡Ah! Oye, porque... Oye, que se ve linda la pluma, hoy día vamos a celebrar el cumpleaños de nuestro querido Álvaro Morales... ¡Bravo! ¡Alguien venga adelante! ¡Alguien venga! ¡Que pase adelante! ¡Que pase adelante! ¡Ven acá, ven acá! ¡Que pase adelante! ¡Venga la pluma, la pluma! ¡Esta es la pluma! Así se llama la cámara, la pluma... Oye, nunca había... La pluma... Pasaba mi cumpleaños con tanta gente tan linda y tan amorosa... ¡Ay! ¡Mentiroso! No, no, no... Es que a ti no te gusta celebrar... No, no me gusta celebrarlo muy bien... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé, me gusta pasar inadvertido... Ya, sigue, chao... Muy contradictorioso porque es actor y quiere pasar inadvertido... Eso es muy raro, pero es así... Sí, prefiero pasar inadvertido... ¿Quieres contarle al público cuántos añitos cumples? No, no quiero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y cumple 55 años, feliz... ¡Qué bueno! Felices 55 años... ¿Y qué día nació don Álvaro? Solamente agradezco tener un día más para poder estar con la gente que amo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, don Álvaro! ¿Dónde la podemos colgar? Ayúdame, pollo, por favor, ayúdame, pollo. Oye, tenemos harta sorpresa hoy día. Sí, pues. Déjenme decirle, a ver, voy a mirar. ¿Miro para allá o para allá? ¿O para allá o para allá? Para acá, escúchenme, acá. ¿Tenemos? No, tenemos un nuevo panelista. ¿Un nuevo panelista? Tenemos un nuevo panelista que ya le vamos a revelar quién es el nombre, quién es la persona. Para todos los que preguntan por la Fran, se está recuperando, que todavía está muy resfriada, así que nos está viendo desde su casa. Mi chancha, te quiero con toda el alma. Y nuestras redes sociales ya están abiertas para que empiecen a opinar. Y Sandito está listo. La Titi está en un acto, está en el acto. Está en el acto. De la Titi, ¿cuál es nuestro Instagram? Comenta ahora con jazzo. Comenta ahora con jazzo. Y en Instagram. Sí, arroba, conversate nomás. Escribe ahora. Muy bien. Entonces, todos los saludos. Linda latina. Igual, ¿viste? Todos los saludos, chiquillos. Hoy día, comenten con nosotros. Tenemos varios temas X. Y varios temas X. Pero lo importante es celebrar a nuestro Alvarito, que además pasa su cumpleaños trabajando. Un año, un año. No, para mí no es trabajo. Te llevo un paquete, ¿no? No, de verdad. Mira, ahora nos vamos a meter para acá. ¿Qué dicen las redes? ¿Qué hago? Hoy día vamos a hacer trending topic. ¿En serio? Conversate más. Muy feliz cumpleaños, Álvaro. Que siga siendo muy simpático. Y me encantan tus personajes. Jerez y Leito. Vamos a trabajar en eso. Hola, bellas. Por acá. Saludos desde Gualpen, J. Sandoval. Gualpen. Felipe tiene menos ritmo que una gotera. ¿Y vos? Comenten. ¿Cómo es ahora? Sí. Está buena esa, lo voy a dejar. X. Tiene menos ritmo que una gotera. Felipe, ¿cómo estás tú con tu tenía? Nos sorprende que todavía no nos acostumbramos a ver a Felipe sin su chaqueta elegante. Sí, la tengo guardada para Top Show. Ah, ya. Ahí vas a sorprender. 20, 30 horas, no se lo pierdan, ¿ah? Con Felipe, disculpe, le tengo una pregunta. ¿Para mí? Sí. Oiga, así de copuchento nomás. ¿Alcanza a agarrar a Guinaldo en el TV? Ya. Me lo ve que es maletero porque está libreteando la Claudia. No, 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 no. No le eches, sale la herida. Lo importante es, percolen ustedes. Pero la canasta de... Esa canasta que se llama... La caja con mercadería. La caja con mercadería, ¿no? La caja con mercadería. En esta época, ¿quién lo que viene ahí? Su abantero. Arroz. Viene su... Su chancada. Su chancada. Sí, su chancada. No, aquí es la chancada. La conversa. No. Vienen cosas de 18, me imagino yo. Pancito, arroz. Debe venir como una... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Lo que se toma para el 18? Chicha. Chicha. ¡Pipeño! ¡Pipeño! Gente para disfrutar. Eso que toman. Granadina va a ser terremoto. Oye, escúchame una cuestión. Especulen. ¿Quién es el nuevo panelista? Ya lo sabrán. Ya lo sabrán. Nadie lo sabrán. Ya lo sabrán en un momento más. Espero que mi marido se digne a venir a saludar a Álvaro. Claro. Y les vamos a mostrar todas las cosas ricas que está haciendo Alvarito. Porque... Rico, rico. Oye, hinchó, hinchó, hinchó que quería hacer pollo a la rana. ¿Pollo a la rana? ¿Qué? Pollo a la rana. Pollo a la rana. Entonces, ah, llegó mi amor. Qué bueno que viene con ánimo, oiga. El reto. Ya hablo ahí, hablo ahí. El reto. El reto. No está el micrófono. Otro. 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 Mi amor. No necesito micrófono. No necesito micrófono. No sirves de nada si es que no estás con micrófono. ¡Ay, qué fuerte! No. Escúchame. Él sabe que a mí me gusta... Claro que le gusta, pues. ¿Qué? Con micrófono. Lógico. Gracias. Lo raro sería que no le gustara. No, pues tiene que estar con micrófono, ¿no, Gilberto? Por supuesto. Toma, mi amor. Agárrelo. Habla tan lindo. Agárrelo. Ahí está. ¡Uy, qué porfía! Uy, está apagado. Está apagado. Escúchame una cuestión. ¿Está apagado? Más porfía o que callo parada. Es que huyó a cuidad de las pilas. Escúchame una cosa. Está todo dado. Lo vamos a pasar increíble. Quédense con nosotros. Vamos a ir a una pausa cortina. Volvemos al tiro. Vamos a colgar la piñata. Los más altos. Vamos a conversar y le vamos a entregar todo nuestro cariño a nuestro querido Alvarito. De cumpleaños. Besitos para todos. Espere. Espere. Es cortito. Es cortito. Es más cortito que Genio de Suegra. Vamos y volvemos. ¿Te gusta la escena? Seguimos acompañándonos absolutamente en vivo y en directo. Gilberto, ¿qué hora es? 19.14. Sí. Muy bien. 19.14. Oye, quería yo tomarme un segundo para agradecer esta bella camellia que me trajo el vivero Don Lolo. Nosotros la verdad es que compramos harta flor ahí y él hoy día vino y me dijo, me dijo, no me gusta que tenga ahí una flor plástica al lado y me dijo te voy a traer esta camellia. Así que muchas gracias, se ve preciosa. La vamos a dejar ahí. Mira, ahí esas son algunas, claro, algunas que ha traído y las subí a mi Instagram porque realmente las flores son el comienzo de la primavera y uno ya se pone mejor, se pone contento y se empieza a preparar también. Sí. Como que ayer hay gente que empieza, ay, voy a partir la dieta ahora en septiembre, después el 18, me matriculo en el gimnasio. Bueno, tenemos una ayudita. Forma 2 Plus es un bloqueador de carbohidratos que controla tu peso naturalmente. Reduce la absorción de todos los carbohidratos de tus comidas, evitando que se acumulen en tu cuerpo como grasas. Con Forma 2 Plus solo absorbes una parte de las calorías que consumes. Se toma una cápsula antes de comer carbohidratos. Controla tu peso y disfruta tus comidas con Forma 2 Plus. Pide tu Forma 2 Plus solo en farmacias NOP. Chiquillos, lindo, tenemos nuestras redes sociales abiertas para saludarlos y para que ustedes le entreguen todo su cariño también a nuestro Álvaro que está de cumpleaños. Patricio Xocomayor, voy contigo. Patricio Xocomayor, oye, alto comentario. Alvarito está ahí rompiéndola las redes sociales. Mira, Ruth Mesa dice... Estoy roto por dentro, hermano. Hola, feliz cumpleaños, Alvarito. Te envío un abrazo lleno de bendiciones, gran aporte, igual que el patito. Y que mi Fran se mejore, son los mejores, soy fan del programa. Gracias, man. Que patito. Que dice Instagram. Hola, chiquillos. Feliz cumpleaños, Alvarito. Que lo pases súper. Un gran abrazo. Qué lindo. Ah, qué linda la piñata, dijo. Ah, qué linda la piñata, sí. Felicidades, Alvarito, y saludos a todos. Que tengan un excelente programa. Gracias, querida. Mira, con el hashtag, conversate más, Marce dice... Celebre con fuerza, querido Alvarito, que desde Curicó le mandamos un beso. ¡Muy bien, querida! ¡Muy bien, Curicó pronto! Saludos desde Cholchol. Muy bien. Pizarica va de Arica a Punta Arenas. A ver. Y de Territorio a Mar. Perdón, de Océano a Mar. No, de Mar a Cordilla. De Mar a Cordilla. Ya, gracias. Feliz cumpleaños, Alvarito. Un abracito a todos. Y la Titi regia, como siempre. Ahí está. Mira, mira, que está linda la Titi. Ahí está, ahí está la Titi. El peinado hoy día no le ha favorecido mucho, pero ahí está. Don Alvarito, disculpe, nació un 14 de septiembre. 14 de septiembre. Mira, y qué coincidencia. Justo el día de su cumpleaños. Sí. Increíble, ¿no? Nacieron todas las flores. Carlos Elo, 1979, Festival de la Una. Y tu juguetito también comenta con hashtag, conversate de más. Dice, hola, hola. Y por acá, conversate de más. Al carne, llegó el pollito. Llegó el pollito. Dice, felicidades, Regio. Que sea un día maravilloso. Junto a este gran equipo, programa Claudia Conversa. ¡Oh, sí, sí! Llegó, mire quién llegó. Tenemos, tenemos, les dijimos que teníamos un nuevo panelista. Un nuevo integrante acá en Claudia Conversa. Uy, que pase adelante recién. Este es un momento, sí. Yo sé, Álvaro, que a ti no te gustan las sorpresas. Pero por lo mismo, déjame. Ah, pero es verdad. Sí, pero por Dios. Este es como las clases de teatro. Sí, así como a ti te gustaban las clases de teatro. Pero me están cayendo los mocos. ¿Cómo te gustaba? ¿Te pasó? ¿Papel? Un poquito. Es linda, pero esta cosa. Felipe, suénalo, porfa. Ya. Oye, pero este... Ahí. ¡Qué bonito! Así como tú, en las clases de teatro que nos hace los días bienes, nos hace tocar, nos hace todas esas cosas. Sí, yo que usted no lo sabe. Espérate. Toma, aquí. Calmao, que no son la cámara. Oye, se está quemando todo. Toma. No, ya. Tranquilo, tranquilo. Ya, encárgate tú del... ¿Del quién? De la... De la parrilla, por favor. Pasada de la parrilla, ya. Sí, vamos a ir con la blusa. Bótalo. Pásame los mocos. Pásame los mocos. Es que me dijo bótalo. Yo me encargo los mocos. Yo me encargo los mocos. Confía en mí. Sí, confío, confío. Y tú, confía, confía. No confío en mí. Confía en tu compañera. Confía en tu compañera. Han cagado los pavos rangers. Tú, confía. Confía en tu compañera. Y entonces, se vamos a ubicar acá. Ok. Y tú vas a tener que averiguar quién es el nuevo panelista. Ah, tengo... Pero entre quiénes. Denme alternativa. No, vas a tener que tocar. Así que sacate un nuevo. Ya, me voy a sacar este nuevo. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? Más atrás. Un poquito más atrás. Confía en mí. Ok. Sí, confío, confío. Confía en mí. Ya, esta mano está limpia. Confía en mí. Esta mano está limpia. Entonces, el nuevo panelista se va a poner acá. Un pasito más atrás. Un pasito más atrás. Y tú vas a tener que tocar y averiguar quién es el nuevo panelista de Claudia Conversa. Tiene que tocarlo. Desde ahora ya, Alvarito. Que lo toque con la boca. Eso. Ahí estás. ¿Quién será? Pero no te... No te... La Kenita Larraín. ¿No? Cerca. Ah, Cristian de la Fuente, weón. ¿No? No. Estoy mal. Huele, a lo mejor los olores a veces dicen mucho. Ay, no. Esta barba solamente la puede tener... ¿Quién? El pollo baldío. No. No. Frío, frío. ¿Estoy frío? Frío. O sea, no sé si está en frío. A ver. ¿Quién es? Esa quijada. A ver. Muy bien. Esa quijada. Esa quijada. ¿Quién es? Oye, pero te... ¿Nos conocemos? Sí, sí. Siento tu olor. Me trae recuerdos. Tu olor me trae recuerdos, ¿ah? Oye, sé que no sé quién es, pero sé quién es. No, ya tiene nombre así. No sé. Fernando Solabarrieta. No. Estoy llorando. Ay, no sé. ¿Quién es? Ay, no sé, no sé, no sé. Ay, no sé. ¿Quién es alguien que te quiere mucho? No sé, no sé. Ponte tú. A ver, espérate. Es extranjero. Es extranjero. A ver, espérate, dame una pista. No, le den pistas falsas, juez. Una pista, una pista. ¿Quién es de WhatsApp? No puede hablar, pues. Una pista. Hoy tiene las manos gruesas. Ay, la mano conozco. A ver, a ver. ¿Quién? Este es Juan Falcón. ¿Te puedo dar mano? Ya, por favor, yo quiero ver la cara. ¿Ya te lo has visto o quieres ver? No, quiero una pista más. ¿Una pista más? Yo me imagino... ¿Hemos trabajado juntos? Yo creo que sí. Yo me imagino que sí. Ya. ¿Es actor? Sí. ¿No se ha titulado? ¿No es actor, actor, actor? No, 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 no. ¿No es actor? ¿No es actor, actor? ¿No es actor? Mira qué amor. Mira que todos se abrazan. Qué torbelitos de la vida. No, me agarré el pavo tomado, ¿ah? Me emociona, me emociona. ¿Cómo? 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 Me escribió temprano. Me emociona porque Panchito no nos veíamos hace rato. ¿En serio? Sí. Porque estamos muy distanciados. ¿Qué? No queríamos así. No, no, no. Queríamos Pancho, bienvenido. No, no, no. Oye, no te pasa. Exacto. Qué buen gallo. Oye, qué buen amigo. Qué buen amigo. ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó? Súper emocionante. Qué piazado me va a salir caro. Sí, porque me va a salir caro. Por favor, adelante Pancho. Ay, le trajo paquetito. Lo conocemos en cuanto. Mira, la camarita está allá. Hablen para allá. No conocemos en cuanto a ellos. Seguís regalando vino. Sí. Por algo será. Por favor, invítalo a tu escenografía, a tu espalda. Invítalo. No, no, no. No, no, no. No lo hubiera chuntado. ¿No lo hubiera chuntado? ¿Sabes que no es Falcón? Es que te escuché sentir las manos y dije que son manos callosas como la de Falcón. Ah, pensaste que era Juan Falcón. Y más una mano que la otra. ¿No? ¿Y se tiene el olor? ¿Y el olor de un consomé que tenemos? El olor. Un tecito. Un tecito. Oye, no voy a poner la marca, pero... Oye, las redes sociales explotaron con Pancho Melo. Dicen, qué buen panelista. Gracias. Están amorosos, Pancho Melo. Gracias a Pancho por levantarnos. Conversa de demás. Dicen por acá, fotos de Pancho. Genial. Qué lindo momento. Genial verte, Pancho. Disfruta el programa. Pásalo bien. Y llegas siempre a la hora. Es lo importante. Siempre llega a la hora. Álvaro, cagaste. Perdiste todo protagonismo. No, no. Oye, en el flujo. Me dijo la parrilla, hermano. No, lindo. Queríamos sorprenderte. No me sorprendieron. Y estuvimos averiguando mucho. Y déjame decirte que Pancho no dudó ni un segundo en decir yo voy feliz a salvar a mi amigo que no lo veo a sacar. ¿Se puede hacer una pregunta estadística? No lo he visto. ¿Hace cuántos años que son amigos y por qué? No deberíamos haber hecho eso. ¿Hace cuántos años que son amigos y por qué? Por favor. Son colombianos. Estamos en vivo, Pancho. ¿Qué te digo? En horario familiar. Casi 30. En horario familiar. No, más. ¿Más? No, más. Más. ¿Qué época era época de Polo? ¿Qué época era época de Polo? ¿El año 90? 90. Ahí nos conocemos. 2010, 2020. 33 años. El año 90, haciendo una obra de teatro, yo en mi egreso y me pareció Alvarito chiquitito. Era más joven que yo. Claro. Claro. Y ahí, ahí partió el amor. ¿Y siempre se alpino fueron amigos? Sí, los queríamos. Porque me imagino que han trabajado muchas teleseries. Sí, pero yo lo admiraba mucho, Pancho. De hecho, es el actor que yo más admiro. Yo en charla de TV y Álvaro eran una estrella. No, no, no. ¿Qué es el hombre? Sí, el menú. Yo creo que deben tener tanto que si echan la pelota uno a otro, deben tener como la misma edad ustedes, ¿o no? Está muy incómodo, ¿eh? Le quiero decir. ¿Más joven? Porque hay historias que no se pueden revelar en estos horarios. ¿Cuánto cumpliste? 55. 47. Ya, pero son como de la misma generación. Qué grande de ese hijo, ¿eh? Oye, cuidado. Mira, acá está mi perrito Asna. No sé por qué se escapó. Les voy a presentar acá a otro de la generación. De la edad del pollo. De la edad del pollo. Claro, de la misma edad. ¿De la misma cosecha? 66. Pero, mi amor, no tienes micrófono por la gente. Somos 66. Víjoles, por favor, Álvaro, tú tomas el control del programa. Yo te dejo con tu amigo. ¿Y entonces no? Te dejo con todo tu anima. ¿Y el mamá? No, no, ya. De hecho, silencio, por favor, díalo. ¿Aló? ¿Aló? No, no. No, ya. No, 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 no molestes. Se cortó. Me gusta. Oye, qué bueno, güey. Sí, no sé. Si es que fuera de broma, mira. No. Así estábamos esperando. Yo la vez que vine como que se estaba armada. Yo no me lo he hecho todavía. De acuerdo. Van, viniste al primer capítulo. ¿Ah, ya viste? ¿Te dio pedagas? Sí. No, no. ¿Viene un casting? ¿El primer capítulo? No, no, no. Fue prácticamente algo. No, no, no. Oye, fue cábala. No, 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 no. No tuvo una generosidad enorme. Sí. Eso de maestro. Camelo es un tipo de corazón. Es que cuando, de hecho, voy a contar mi fidencia. A ver. Dijo, oye, Prucha, para llamar a ti. ¿Y este? ¿Se ha respondido? Gabriel dice que por favor, la gente quiere ver. Y respondió inmediatamente, yo voy. Sí, aquí está. Un aplauso para el 5. Yo sé lo que, sin un aplauso para Pancho, primero que nada, porque además yo sé lo que le carga aquí. Que lo vacunen. Que lo vacunen. Yo soy lo más vacuna que alguien lo sabe. Él lo sabe. Él es lindo y te lo agradezco mucho, somos amigos del alma. O sea, para que te voy a mentir, yo optaba a otro tipo de actor, actor nivel C, ¿cachai? Pero cuando Pancho Melo, no, no, cuando llamo a Pancho Melo para decirle, ¿de quién es amigo Álvaro? Además que conocí el olor y yo dije, pero no. Yo le decía, ¿de quién es amigo Álvaro? Que cada vez tiene menos amigos. Pero pensando que jamás se le iba a decir, yo voy, ¿cachai? Jamás aspiré a un Pancho Melo en tu cumpleaños. No, me emocionaste. Y acá está, mira, y Álvaro acá está fascinado en su salsa, porque tú sabes que le encanta cocinar. Cuéntale al público qué está haciendo. Bueno, estamos quemando un pollo. Pero esto es mucho. No, pero hay más soco. No, cállate, por más. ¡Cachate! ¡Milo! ¿Qué es lo que es esto? Venden para acá para que cantemos todos. Vamos todos para allá para cantar. Melo, por acá. Melo, por este lado. ¿Qué nos podemos hacer? Oye Pancho, imagínate que estuve cumpleaños. ¿Todo lo que vamos a hacer? ¿Quién? ¿Para tu cumpleaños todo lo que vamos a hacer? Sí, pues bueno. El 14 de febrero, entonces... ¡Oh, ¿y en el mercado? Sí, qué mal haces eso. Bien, acá el protagonista, póngase ahí usted protagonista hoy día. Ahí, ahí, ahí. Y vinieron uniformados los tres de Mexilio. Uniformados. Están uniformados de Mexilio. Sí, porque estamos uniformados todos. ¿Cantemos? ¿Qué parece? ¿Esto es lo peor? ¿Tiene un plano cerrado, Álvaro? Porque encuentro que no hay nada peor en la vida que la cara cuando te canta el cumpleaños. No, es una... Solo todo, Álvaro, estoy contigo. Pero hay que cantar. Y dice... Cumpleaños feliz Te deseamos a ti A ti, a ti. Cumpleaños, Álvaroito Que nos cumpla feliz Bien, Álvaroito. Vamos. ¿Tienes un año fío? Voy a desear estar siempre en tan grata compañía. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bajo, bravo, bravo! ¡Bajo, bravo, bravo! Ya, ahora... Oye, escúchame... ¡Bajo, bravo, bravo! No, 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 hay que dormir. ¡Bajo, bravo, bravo! ¿Tienes que dormir? No, oye, no es caja. ¿Qué? ¡No nos rompamos la cadena frío! ¡Dormámosla! Este es un paquecito que le traje con corte lavanda De interve, de interve, de interve, de interve, de interve No hierva, pero es lavanda Chagua, no te sirve Alpaca Mira, si quieres ábrelo Ojalá que te guste Este es el nombre de todo el equipo Para Álvaro, con cariño Claudia Conversa Es un detalle Es un detalle Increíble Y ha sido una sorpresa Semillas Estas son drogas duras Oye, estas son drogas duras ¿Puedo sobrevivir una pandemia más? ¿Fueron todos a comprarla? ¿O fueron? ¿Loco? No, esta voy a... Esto es importante No es canje Se voló la marca Se pagó Se pagó ¿Coco, no? Sí, coco ¿Coco confitado? ¿Coco? ¿Coco? No, con esto puedo sobrevivir un año Un año completo Ya, vámonos Cuidado a Aslan Oye, ¿por qué está Aslan acá? Qué cocha malica Porque hay canes Hay canes Ya, vámonos para atrás Ya, yo creo que tenemos que... ¿De dónde saliste tú? Oye, Daniela Ramírez Mira acá y dice Convérsate más Se pasaron para Marrete Deberían haber contratado a alguien Para decirlazado Aunque Álvaro no le hicieron ¿Pato, por qué lees esas cosas? Porque sin filtro todo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, Pato? Que son a Marrete Deberían haber contratado a alguien Para que hiciera el asado Aunque Álvaro no quisiera ¿Dijo que yo? ¿Quién te dijo que yo lo quería? Escúchame Para ese punto Yo empecé con el juego Empecé con la carne y todo Pero Álvaro es algo que le apasiona Sí Yo soy testigo ¿Cacháis que uno lo hace de pala tele? Te voy a hacer una servilleta ¿Qué chef este gallo? Es cocinero Luis, la servilleta la ha visto Ahí está Comamos también Pues si no vamos a poder conversar No se trata de... Imaginamos que todos estamos en la misma Sírve, sírve ¿Esto cómo se llama? Álvaro Yo oye, punta paleta Punta paleta Es que este la cubrimos con el río Es que esto se llama Ahora le dicen Flat iron Flat iron Ah, ¿a qué momento se le llamaba? Es lo mismo Filete de un cobre No, no, no 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 Alegría, alegría Oye Pancho Dígame Tú sigues en la... A todo esto se me olvidó ¿Tú estás con Teleceria al aire? No Ay, libre Ay, libre No, que dije bien el Pancho No le había dado permiso Lo pensaste Yo en un momento pensé Y me dije No, no creas O sea, lo mismo Bueno, vamos Ya, expliquémosle a la gente Lo que pasa es que cuando viene una persona de otro canal Es un atago Hay que pedir permiso No sé, no Es que está acompañado el Álvaro Si básicamente Entonces no te digo No, pero no A ti no te pueden decir nada Porque viene en calidad de amigo Amigo No, no pueden No, pues no te pueden cuestionar Claro, yo venía por acá Sentí la voz de Álvaro Venía por atrás Alvarito Y me pusieron el micrófono ¿Qué pasa? Quiero que comprens Quiero que comprens Felicitaciones por elegidos Gracias Felicitaciones por elegidos Mi querido Pal Bueno, estoy venido a prueba Patricio Pancho, perdona que te moleste Que hice un segmento para hoy día Especialmente pensando en ti Qué bueno Hice las mejores teleseries de Álvaro Morales Eso Pero por esas cosas Actúas tú también Se coincidieron en muchas teleseries Y nos van contando anécdotas Corría el año 2004 Y no hay apoyo Así que se me pueden ayudar Con las cosas Para, para con eso Que te hice en 2004 Y me suena reciente Claro Que te hice en 2004 Eso fue ayer ¿Puedo dejarlo un ratito Y sentarme ahí? Sí No, no, no Se ven tan lindos Todos Y hoy día soy la única mujer Entonces Vamos al Pato Que está ya lejos Voy a picotear un poquito Y ya Pato, con cuál principiamos Vamos con los Pinteidas Los Pinteidas Bueno Ahí no veo Y además Es bueno, bueno Además Pancho está ahí Crespo Pero era una peluca de mierda Que se me... Te veía muy divertido Era muy chistosa esa peluca No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y Álvaro, perdón ¿Perdón? ¿Y el personaje de Álvaro ahí? Era malo Malo, malo Fantástico Era un cuatrero Martín Era un cuatrero Era cuatrero Era malo Era el jefe Del aristocracia Yo te contigo que era vecino Mira, ahí está, mira Por favor, ese bigote es tuyo Sí ¿Era tuyo? Sí Escúchame, yo era vecino Francisco Reyes Y Francisco Reyes andaba en la playa Con un winchester Ese onda Murillo Sí Sí, porque yo cacho que el trabajo que hace ¿Cómo te hace así de malo Álvaro Que es más bueno que un pan? Claro ¿Cómo desarrolla un personaje que un pan? Hay una cosa de Álvaro que no conoce ¿Cómo a qué hora surge ese personaje? Porque es muy bien Que es más bueno que el pan Y Pancho dijo Hay una margen de tecnología de Álvaro Un pasado Que hace mucho tiempo que no me ve No sabe lo que he cambiado He cambiado mucho, Pancho ¿La siguiente teleserie? Yo no sé Se salvó Melo, escucha 1995 ¿Qué teleserie? Ah, maravillosa No sé Pero antes, disculpen Disculpen Antes, Claudita, disculpen Merita un ratito Solo un ratito Muy bueno, muy bueno Sigan ustedes Sigan ustedes ¿Me cuente igual? Espérate, me preocupa esto ¿No? ¿Está bien? No, está bien O sea, sí, sí, vamos bien Vamos bien No, vamos bien Mira, mira, mira Oh Deberíamos probar Esto se le da un nuevo pique Esto se nos puede meter Esto se nos puede meter No, ¿cómo? No, hay que darle carne a mene Ya Ya, pero estábamos en el tema La teleserie, Pato 1995 Nos vamos a Estúpido Cupido Ah, esa fue la primera En TVN ¿Qué sé? Lo más malo que he hecho ¿Peter o Peter? La pregunta dura es casi De ahí, como diciendo No, no, no Se llama Los protagonistas El Álvaro Los dos Álvaros Sí, claro Sí, claro El changlón entre los Álvaros Y la Carolina O sea, el Álvaro O sea, el Álvaro Oye, la pinta de Álvaro Les digo algo Pancho me lo reconoció En muchas entrevistas Que fue una experiencia incómoda Que nunca se acomodó Y que fue una camisa Difícil de usar Este personaje Disculpe, Patito Wikipedia Llegó Claudita Perdón, muchachos Lo bucleó Después quiero comentar Las pestañas Y la cara de Álvaro En esa teleserie Porque creo que repitamos Esas fotos Pero quiero hablarles A continuación De la piel Dale a tu piel El cuidado que se merece Prueba las cremas corporales Nivea 5 en 1 Cuidado completo Con 5 beneficios En una sola crema 48 horas De humectación profunda Protección anti-resequedad Sensación de suavidad Sin sensación grasosa Y piel visiblemente Más saludable Descubre la crema ideal Para ti Nivea Milk Nutritiva Con aceite de almendras Nivea Soft Milk Con manteca de carité O hidratación express De textura ligera Y de rápida absorción Tu rutina de cuidado corporal Ahora es más completa Gracias a Nivea Quiero Voy a irme corriendo Vaya Es que quiero comentar La foto de Estupido Cupido Las pestañas de Álvaro Te crespas en las pestañas Si o no Pato Pregúntale Oye Te crespas en las pestañas En Estupido Cupido Te crespas en las pestañas No pero que Usabas en la cuchara De verdad De verdad ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad la pestañas? Que cualquier hueá que diga Va a ser un sábado No, no, no Yo quiero guardar Eres colérico Eres colérico Eres colérico Eres colérico Que era como los rebeldes de los 60 Sí, po Como su James Dean James Dean James Dean Te detrás de la puerta Te detrás de la puerta No Es que Reje gris Les voy a decir Ahí está Melo Ahí está Melo Ahí está Melo ¿Primero? Echátela Pancho ¿Mato me diste un metro noventa? No, ochenta y siete Ahora ya ¿De dónde va? Andamos por aquí Y pensáis Menos No, flacos No, ochenta y cinco Oye Imagíneme la tira yo Porque son como dos gotas de agua Separados en la serie Yo siempre creí que después Estas tercer millón echando Eso lo dijo En la última noticia Porque era muy malo Si yo no El personaje no me calzó Yo lo hice muy mal Era muy incómodo Era muy falso No funcionó Y Vicente Sabatini decidió Volver a llamarme A su cupida Y ahí yo hice El cazador de mariposas Es que yo hablé con él Ay Es que yo hablé con él Es el único personaje Que yo podía haber hecho eso Irme para la casa En la calle Es que te lo quise decir Pero yo hablé con Vicente ¿Tú hablaste? Ah, fuiste tú Fui yo Oye O lo echas O Y de ahí yo le puse 1993 ¿Cuándo? 1993 Esta vieja No te llamaron En esta no tuviste Con Bastián Bonhoff Oye Angelita Contreras ¿Tú has visto a la Ángela Contreras, Pancho? Yo Ahora A veces me la topo así Pero no Sí, porque parece que está igual Igual Es mi ídola La encontré tan bonita Hermosa 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 Ella es muy guapa Más allá del tiempo y del espacio Sí, qué loco ella que haya querido retirarse Voluntariamente Porque fue Ahí está la destina Ella fue Ella revolucionó Siento yo las teleseries No, era la más linda Era la más linda La gracia Para mi gusto Fue fuerte Su entrada Es interesante Cuando alguien decide Cuando salir ¿Cachai? Hay que tener valentía Y decir Che que más Esto me gustó Pero no me quedo Me voy Yo estoy haciendo asado Yo estoy haciendo asado El cumpleaños Invíteme a mí a comer Invíteme a mí a comer El cumpleaños Pancho, si yo te digo El chico Julio ¿Qué? El chico Julio El chico Julio La fiera ¿Qué es eso? 1999 Fuiste la ¿Sí? El chico Julio Alvarado Alvarado, chico ¿Y el tuyo? Mira la mano Ay, si no tengo nada No tendría ningún pollo Panchito, el teserí Alcaza tu bebé La fiera se ganó Un premio Apes Una papa Un altazor se ganaron Por esa teleserie ¿Un altazor? Un altazor ¿O era el teserí? Vamos a hacerle bromas Te voy a llamar Eran teleseries Pau Eran buenas Porque además Eran como media cinematográfica Pero claro La realización era muy cercana al cine Y cuando por ejemplo Las carreras a caballo O todo lo que significaba Caballeta Era mostrado Desde una camioneta de movimiento Probablemente No había No daba para dron En esa época Me imagino No había drones No De hecho Algunas teleseries La intro Las tenéis que hacer con helicóptero Porque las de tres Se le venían en helicóptero Pero hacía cien cuantos Un clásico Un clásico En la torre de Santa María Claro Que al final se saliera ¿Qué día con dron Y todo Con las cámaras Se puede hacer muchas más cosas Le da un tratamiento Cinematografía Tiene mérito esto Tiene mérito por luz Color Y mucho exterior Ahora es la mejor Mucho exterior O sea Viníamos ya Y en el exterior O sea En una luz distinta Compleja y difícil Para trabajar Pero Un poco lo que está pasando La quena rencone en mega Está tendiendo a hacer eso O sea No han mantenido la visualidad O sea A la gente le gusta mucho Engancharse con el paisaje Sí Es que se agradece Porque Tomas aire Y como que en el fondo Tú viajás también Con los protagonistas Ahí está Don Luchito Oye Pregunta Pero han ido variados En blanco La de María Palma La de María Palma En un trato ¿Ustedes siempre estudiaron En el mismo elenco? Sí Porque siempre En los canales Hay dos elencos Sí El A y el B ¿Y el estudio Era el A o el B? ¿Y cuánto topo? ¿Y el A y el B? ¿Y el A y el B? Yo te ayudo Contigo El A y el B Ay Y no cachaba eso El A y el B El problema que Es pendular Ya sabemos que Era bien pendular Sí No todo es eterno No todo es eterno Oye Me tengo otra ¿Cuándo? El Yorgo ¿Te acordás del Yorgo? Ah, eso me corté Era maravilloso ¿El qué? El Yorgo La Isla Pascua El Yorgo Los Yorgos son los Salvajes de la Isla Que además Cuando venían las turistas Y se bajaban del avión Ya les tardían en Carpa Oye Carpa Cueva También Y a caballo A caballo A pelo Llegó a marcarse 60 metros Aquí Álvaro Hoy no se refrió nunca Y eso que andaba en Zunga Todo el día No, pero me pusieron Poto ahí ¿En serio? ¿Te fue que se refrieron? Qué buena chasca Qué buena chasca, Álvaro Sí, pero tenía pelo En esa época tenía pelo Oye, ¿con sedal? ¿Ah? ¿Con qué le ponía ahí? ¿Dónde pálsamo? ¿Dónde pálsamo? ¿Dónde pálsamo? ¿Tú trabajaste en esta? Sí Era el Yorgo, era el Yorgo Maravilloso El Yorgo Maravilloso El Yorgo Maravilloso El Yorgo Maravilloso Yo también era Ah, pero muestra A ver si es panchil No, pero era precioso Ah, no caché Miren qué bonito el look del panchil No, no era panchil No, si yo no era panchil Si el famoso Era Alvarito El Mino Alvarito Yo estaba atrás Y esto es lo que quedó Querido televidente Oye, hay tanta historia A esto llegamos Que de todo se acaba Pero es broma Hay muchos que se enamoraron De la isla Haciendo estos Y no solo de la isla Si hay algunos personajes De la isla Y decidieron quedarse Ahí está el Yorgo Ahí está el Yorgo ¿Cuál es? El de la barba El de adelante ¿Viste que parece el Yorgo? ¿Es el tú? ¿El de pañuelos blancos? Ese es él ¿Cuál? ¿El de adelante? El de adelante ¿El de el medio? Hay tantos mitos Respecto a esta teleserie Los viajes a la isla de Pascua Era un viaje a la semana O sea, veíamos Y se iba al avión Y se cagábamos No, cagábamos Y es verdad que la delfina Guzmán Andaba como con traje de cargo Así como llena bolsillo ¿Aún qué? Yo me acuerdo que hacía tople ahí ¿Hacía tople? Sí ¿En serio? Sí Igual la actitud Era el regalo Pero yo sí Oye, fuera de broma Entonces han compartido cantidad de escenas Pero muchas Pero espera Pero está hablando de escenas ¿Qué? ¿Usted es interactuado? Con eso se aguanta la risa ¡Muy qué buena! ¿Qué buena tengo? Ahora hay muchos que hacen otras cosas Pero no en el horario Es que acá Yo acá he visto que hacen así Pero pensé que era por otra cosa No, viste que dije Yo sabía que Ya, ¿te quiero otra teleserie? No, Patito No, eso marcó 60 puntos ¿Esta? Marcaba 60 puntos ¿Cómo hablamos de 60 puntos? 60 Es absurdo El promedio de la teleserie es 30,2 La una de las teleseries más vistas en Chile O sea, en la historia de Chile Yo siempre recuerdo cuando dicen que perdimos Nosotros cuando junto con machos Competimos con puertas adentro Que no fue mal Pero teníamos como 30 Así es la cosa Y los otros tenían 50 Pero cuando hicimos los capos Hubo toda una reconstitución de la teleserie Porque teníamos 45 puntos Y así mal Estábamos mal Súper mal Estaban mal Con 45 puntos Hoy día le hacemos un monumento en el patio El canal Si se le iba a hacer como esa O sea, nosotros con 0,5 Estamos tranquilos Ahora, era la única manera también De poder financiar unas teleseries Que eran, perdóname Harto cara Con el elenco de 45 personas Viajando Con los técnicos Vienen viajado a 120 personas en el avión Cada vez que Era carísimo Por eso Tenéis que tener un rating de ese nivel Para poder financiar Porque si no sería imposible Los elencos bajaron a 15 o 18 Ese es el problema 15 o 18 No más Y locaciones 4 Claro ¿Cuántos están marcando una teleserie buena ahora? 10, 12 A ver si estoy yo 30 Oye Me encanta el preparado Y hay que dicen por allá Gracias don Carlos Pinto Perdón No, pues cantín Esto tiene que ir a la parrilla No sé, pero va a ser caliente Porque esto es para los vegetarianos Acá hay veganos también Hay gente vegana Mira Panchito Te voy a enseñar esto Esto es un champiñón Sí Que está hecho Ah, no te interesó No, no sé Mezclado Mezclado La carne y el champiñón Con queso Queso crema Queso crema Quero un poquito de aceite de trufa Trufa Pero solamente para los vegetarianos Pero tú no eres vegetariano No ¿Y parrillero? No, es que el árbol siempre cuando invita a su casa Tiene todo Las pizzas ¿Y a ti no compite? No A nosotros no nos ha invitado nunca ¿No? ¿Todavía? Ahora, hace varios años que dejó invitar Y ahí hay un perro Así como mirando Mejor no Y entonces yo le tiro un regalo Te quiero amigo Chao Pero yo ya está Tú en el partido Sí, no, no exige No Hay que estar relajado Ya está Después de la pandemia Digamos todo así Pero caché que los efectos No se pierden en el fondo Ustedes dos A lo mejor físicamente No se veían hace mucho tiempo Pero la onda está No, fue como si lo hubiera visto ayer Exacto Y eso es lo bonito Eso es lo bonito de los niños Es como colorín igual Sí, yo también te iba a decir No, no, no Es que no me voy a poner ¿Por qué trae colorín? Te estoy teñido ¿Por qué? No, por favor ¿Por qué? Por eso no te reconocemos Por lo de Concepción Teñimos No, pero la historia es muy mala ¿Te teñiste el pelo? ¿De qué crees? Pero no, prevención A ver Es que es un chico negro Suenos el rating O sea, para la serie Que es la cacería 2 Que ya viene Preparate El chiclín Y eso era Me tenía el pelo negro Entonces volví Me dijistelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Acá, estas partes de acá Como con la boina y todo se le veía colorín Yo también dije que el loco de usted está preparando Un personaje colorín Cobrizo Yo soy caloso, ahí se nota No, está bien estupendo Para los presidentes no podía estar Zanahoria Nada que ver Le fue súper bien a los elegidos Estuvo bueno ¿Le gustó la experiencia? Es que vi el video cuando entras A saludar a Piñera Hola Piñera, me han hablado mucho de ti Y Piñera está con los hermanos Así como, ah, hola, es usted ¿Cómo le va? ¿Y a qué te cae mejor? No, ¿sabes qué? ¿Quién me fue? Todos, era bonito el viaje Como Político que uno hace recorriendo Desde Frey, Lagos Que son como Los institucionales, los repúblicos La república, como el concepto de la república Después viene el Bachelet Y Piñera Y Piñera Cacharilla tenían dos días de diferencia O sea, era un miércoles en juez Y un miércoles en juez Y después vino el presidente Y bien versátil Está bueno, igual Está bueno Está bueno Oye, la salva bien a todo esto Porque estamos conversando, conversando, conversando Está bien Yo supongo No sé Pero Álvaro ¿Usted ve el parque? No, no, no Yo puedo asumir ese rol perfectamente ¿Qué de Felipe Vidal? ¿Cuál baño? Porque ahí decía Alejen a Felipe Vidal del fuego Que se va a poner más tostado de lo que está Todo está un poquito colorado Creo que le hace mal el humo Claudita, disculpe Claudita Alberto, no dijimos nada de eso Sí, pues Tiene toda la razón Qué bueno que me acordó Es que ayer hicimos el ojo de Aslan ¿Qué es lo que ve Aslan, mi perro? El ojo de Aslan Y se nos fue el programa tan rápido Y no dilucidamos qué era lo que estaba viendo Aslan ¿Y el de todos los días? Todos los días de cosas distintas Entonces vamos a repetir lo de ayer Porque ayer nadie le ha hecho un to Exacto Veamos y opinen ¿Qué es lo que está viendo Aslan? Mira ¿Qué está viendo el ojo de Aslan? Ustedes especulen No es perro policial A través de nuestras redes sociales Hashtag Conversa TV Más O Instagram Arroba Claudia Conversa TV Más Patricio Sotomayor Está fascinado porque no hay nada que le guste más en la vida Que están leyendo los mensajes Y estar ahumado Y estar ahumado Vengan conmigo Vengan conmigo Oye Denme una duda Tú trajiste una piñata Hinchaste todo el día Pero oye que son altos Pueden colgar la piñata No Tiene una broma No, si la compramos con dulce No, si la compramos Y hubo inversiones Oye, ¿qué será la gente con el ojo de Aslan? ¿Qué crees tú? ¿Tú crees? ¿Un comía pa' perro o qué? No, una torta Un beso de álvaro No la vi ¿A dónde la compramos? No, no, no cachó Comía pa' perro No, no cachó Oye, ¿a dónde la compramos? Acá dicen en ese palo de ahí El pollo siempre tiene palos Eso No, pues mi amor Donde se vea acá No lo presione Oye, la Fran soltó a sus perros ¿En serio? Ah, qué bonito Oye, la Fran debe estar en el ojo de la Fran Y vienen resfriados Ahí son dos Tiene dos perros Iguales Y una perrita Y se llevan bien entre todos A la parrilla Vamos Que no comas, claro, está en la tele En vivo, en directo No, la van las manos después, ¿cierto? Este es Onur Y se llevan bien, ¿con Aslan? Sí No, sí son distintos Este es Tito Hola, Tito No Y este que está en el otro lado Un interés se ha roto Y acá está mi clancho ¿Y este rico? Venga, parrilla Este programa se pasaba la noche automáticamente ¿Cómo lo hacen? No, no, no Es así nomás Es lo que salió No te puedo dar Es lo que salió Mira, ya la cabía Proyechando como seis meses Pero Esto de la parrilla Está como Llegó para quedarse No, ya Si quieren pauta Hagamos pauta, pues ya Claro, claro Hagamos 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 pauta Aquí entra Habrá tinta Saludar a Álvaro El día de su cumpleaños Estudio muestra Que las parejas Que usan apodos mutuos Tienden a ser más felices En sus relaciones Exactamente Gilbert, ¿Usted tiene pareja? Sí, pues yo le digo a mi pareja Mi hormiguita ¿Ya? ¿Por qué? No, no Yo le digo eso a mi hormiguita ¿Y ella? Ella me dice Mi pulgón ¿Así le dice? Sí ¿Su pulgón? Mi pulgón Y somos muy felices Panchito, por el risa grabado Oye, no, Pancho me va a matar Pero es que te voy a hacer ¿Tú te refieres a tu pareja? ¿Cómo le dices? ¿Daniela? Negrita Negrita ¿Ven? Negrita ¿Y a mí? ¿Y a ti? No, no, me dice Melo ¿Melo? Bueno, Melo 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 Todo lo que quieras Lléalo con lo que quieras Ya, pues Melómano Patricio, ¿tú? ¿También le digo hormiga a mi señora? ¿Cómo le ha dicho hormiga? ¿No es la misma? No, no No, no Pero ¿por qué hormiga? No sé, porque como Matea Tuve ya mi señora Marce algo Te estoy trabajando Entonces le digo Me parece como una hormiguita Lo que pasa es que la mía es buena para los dulces Por eso le digo yo ¿Tú eres barata? ¿No quieres? Barata Amerita, Claudita, disculpe Amerita, sí Oye, es que escúchame Perdón Es muy reservado Somos dos Es muy reservado Hemos tratado de indagar Porque nunca sabe muy bien Pero no, no, no Yo tanto que no sé Bien malo No, pero yo siento que él cuida su privacidad demasiado Debo la panzo Por Álvaro Porque Álvaro no cuenta nada Eso Yo tengo preguntas sobre él Ya Eso No, es incómodo Eso Yo no Voto corto Una pregunta Voto corto No, pero bueno Son mayoría voto ganas ¿Tiene pareja? ¿Qué? ¿Tiene pareja? Hasta donde yo sé Yo podría decir Hasta donde yo sé Que Álvaro es dinámico Tiene un proceso dinámico en su vida Y es muy interesante Tiene gran valor Y hasta donde yo sé Sí Hasta donde yo sé Pero puede ser que no Uno puede ser que no Es que uno puede partir de la premisa Que hay una persona que a veces Puede entender que no No está sin pareja ¿Me escuchaba? Interesante que hablen de uno Que monógamo consecutivo Que monógamo consecutivo Siempre está ahí Pero la pregunta La puede responder el cumpleañero Por ejemplo Pero si O salimos de ahí Tengo pareja Tengo pareja Sacado el tema No hay más preguntas Eso sigue entonces bien Qué buena Vamos a cumplir cuatro años Ya tengo otra pregunta Ah, la puedo hacer yo de nuevo Sí ¿Se fue de TVN por mutuo propio O lo echaron? Porque Como que la dejó O las preguntas simpáticas Paco No, no, no La dejó entre B Y no contó No, no Creo que no No, no me chato No No, no, no O sea Las salidas de TVN Fueron muy O sea Ocurrieron en el tiempo Y fueron todas muy distintas Y además era muy dinámico Porque yo estuve un rato En Televisión Y después volví a TVN Después me fui a Mega Eso tiene que ver Con que se abrieron La área de dramática En otros canales Ahora En ninguna parte En ninguna parte me querían Claudito está lista Aquí es el único lugar Donde me quieren ¿Qué pasó, Claudio? Está lista Ay, qué feliz Si ven tan bonito Encuentro Ustedes opinan lo mismo Escríbanos Estamos en vivo y en directo Oye A los chiquillos Y a todos ustedes Que nos están viendo Preocúpense De su salud Es importante Invertir además En la salud Fortalecer Tomar vitaminas Sobre todo Si no tienes Una buena alimentación Y yo te recomiendo Subavita Un suplemento natural Que tiene todas las vitaminas Que necesitas Y que tiene su página Donde puedes conocer Más detalles E incluso escuchar Testimonios de personas Que le ha mejorado La calidad de vida Porque no solo Ayuda a fortalecer El sistema inmune Sino que tiene Otros beneficios más Donde los puedes oír En la página Es www.subavit.com Hay despacho A todo Chile Y es un bonito regalo Por ejemplo Ahora si este fin de semana Vas a viajar A lo mejor a ver a tu mamá A tu papá A alguna parte Podrías llevarle un regalito No se demora Casi nada El despacho Y también lo puedes comprar De manera física En las tiendas Naturland Hay varias En la región metropolitana También hay en Puerto Varas Y en Quilpue Con Subavit Que yo lo consumo Todos los días Dos cápsulas diarias Me quiero Y me cuido Seguimos celebrando El cumpleaños Alvarito Se ven tan bonitos Gilberto Vámonos con la imagen De los chiquillos Y el asabo ¿Le parece? Claro Vamos y volvemos Y seguimos celebrando El cumpleaños Alvarito Cortito, cortito Sin amantes ¿Quién se puede confundar Sin amantes? Que te llame Y seguimos acompañándolos Absolutamente en vivo Y en directo Junto a Jorge Costas Hola Aquí estamos celebrando Hoy El cumpleañero Así los veo Así estamos felices Un saludo cordial De inmediato Alvarito Hoy en su día De cumpleaños Que lo pases muy bien Ahí te está escuchando Y que cumpla Pero muchos, muchos años más Es un hombre joven todavía Joven Y este es un muy buen regalo Para hacer a una persona Que no quiere Por ejemplo Te hago esta pregunta Mira ¿Sufres de angustia De ansiedad De crisis de pánico A veces te sientes como deprimido? Bueno Jorge Ramírez Heredia Que es gerente de marketing De salud integral market Nos va a comentar Por qué a muchas personas Les pasa esto Y nos va a recomendar También Otro de sus Nutraceúticos Que se llama Triptofanobit ¿Cierto? ¿Por qué es importante Incluir triptofano En la dieta diaria? Oye Buena pregunta esa A ver En dos palabras El triptofano Claro Lo comentábamos ya En una de Unas notas anteriores Un aminoácido Ciertamente esencial Que nuestro cuerpo No puede producir Por sí mismo Al consumirlo Entonces A diario Claro Proporcionamos El sustrato necesario Para la síntesis De la serotonina Este neurotransmisor Clave Que regula El estado de ánimo Como el sueño Y el bienestar emocional Mantener niveles adecuados De serotonina Es fundamental Para prevenir La depresión Que más La ansiedad Y promover Un equilibrio mental Y emocional Hay una importancia De tomar todos los días Triptofano ¿Y cómo puede mejorar El triptofano Nuestra calidad de vida? Ah Mucha atención Bueno El triptofano Reiteremos Esencial entonces Para la producción ¿Verdad? Y además Para aumentar La serotonina La melatonina También A dos neurotransmisor Que influyen En la calidad Del sueño Al consumir Triptofano Regularmente Podemos experimentar Un sueño Más profundo Más reparador ¿Verdad? Lo que mejora La energía Durante el día Y ayuda A reducir La fatiga Y el estrés Y el estrés Además la serotonina Es clave Para mantener Un estado De ánimo Positivo Lo que contribuye A una mejor calidad De vida En general Es realmente Es espectacular Consumir triptofano Sí, lo sé Lo sé Y tomarlo todos los días ¿Qué beneficios Tienes para nuestro Público hoy día? Bueno, mucha atención Hoy queremos premiar Nuevamente a nuestros Fieles consumidores En la compra De triptofano Bit con un 10% De descuento Aparte Seguimos con el Despacho Gratis Tenemos cobertura En todo el país De Arica Apunta Arena Sin costo adicional Aproveche hoy El 10% De descuento En la compra Del pack Triptofano Bit Llame al 222 700 200 222 700 200 O si lo prefiere La página web Saludinteralmarket.cl ¿Cuántas cápsulas? Basta una cápsula Al día Ah, listo Eso es todo Y los resultados Súper rápidos ¿Inmediatos? Claro, 7 días 10 días Y ahí vas a notar Ya la diferencia A las personas Aclaremos Jorge Por favor ¿Hasta qué hora Es válido Este descuento Del 10% Mira, en particular Vamos a entregar 30 minutos Ya, a partir de ahora A partir de ahora 30 minutos Para que compre usted Triptofano Bit Y le apliquen El 10% De descuento Llame al 222 700 200 Ahora mismo 222 700 200 O en la página web Saludinteralmarket.cl No es la idea Andar bajado Por estos días No, nosotros estamos Con el alma arriba Contento Hay que tomar triptófano Bit para eso Gracias, Jorge Adelante, Patricio Como si la Celebration Allá afuera Cumplimos Gracias, Claude ¿Alguna novedad? Vamos Mira, N Carolina Dice La cosecha del 66 Es la mejor De ahí somos Saludos, Pancho Compañera de escuela ¿Quién es? Un compañero de escuela ¿Cómo se llama? Sí, por favor Eno Carolina Coulon La Carola Coulon Ah Mira, linda Otra pregunta por acá Dice, Pancho ¿Es verdad que estás de cumpleaños El 14 de febrero? Hashtag Conversate de más ¿Piso? ¿Plausito? ¿Parajo don Jorge? 14 de febrero del 66 Nació el día No me enamorado ¿No llegó? Que fome estás de cumpleaños Un poco fome Pero también es bonito Sí, me parece No regalas flores Más fome el 31 de diciembre No, no, no Pero hay malas fechas Para que no sea el 29 de febrero Ah ¿Puede tú Estás de cumpleaños Para la pascua Bueno, tú 7 de enero No hay nadie Yo sí Tengo dos hermanos El mismo día Yo tengo una hermana melliza Y un hermano del 6 de enero Y todos van Hola, está la María Pá Hola, está el Pá Y en mi casa Yo he hecho cumpleaños Que no llega nadie No llega nadie, amigo No llega nadie Es que no es fácil Tiene cero Poder de convocar Cero, deslito de mi casa Que jure Yo una vez fui un cumpleaños El Pato Lo conté otra vez Pero perdón Tenemos público nuevo Resulta que Contrató Qué pena Carritos de algodón Casi como con producción Y era Yo, Juan Manuel Astor Que la Jazz ¿Te acordáis? Sí Nadie más Y no llegó nadie más Y me daba una pena ¿Fueron vecinos para rellenar? No, si me invito 50, 60 Pero nadie No Tenemos un problema Un buen personaje Para teleserie Oye, yo necesito Para una teleserie No es que me quiera ir Pero actuaste en Betty la Fea Actué en Betty la Fea Hice una obra Hice un papel de pene Papito ¿De qué? De pene En elictus En elictus De pene ¿Pasaste el casting por parecido? No Era como un O te quedé en Crisano Un condón entero La cabeza afuera Y hacía un monólogo de pene Su experiencia sexual Y entrar Y mi papá Fueron mis papás Y se fueron ¿Pero no? Qué mal invertir la plata En la educación de este niño Bueno, yo viajé Te hice el cuarta fila Irse ¿Qué obra era? ¿Con qué? Se llama Diez maneras de ser un hombre Cucho Vargas Actuaba Y yo Después de actuar Todos los bacanes Salía yo de pene Con la cabeza afuera Con las cositas a los lados Caminando Y la luz ¡Oh! Por eso no te llamaron nunca más Por fato Que hay marcado Marcado en tu carrera Con un personaje como ese Tú sabes que este hombre Es periodista y abogado Y actor ¿Algún problema? Actor ¿Estudiaste actuación? No, me encantaría Actuai en Vete la Fea No, si lo he dicho Sí, pero qué papel De feo ¿De qué te pusieron? Perdón Lo que no se empezaba con usted Vete la Fea La original Sí Sí Y para allá Y siempre andaba paseando Dijeron Ven vos Yo me iba caminando Estaba Mira Con cara de Fernando Gaitán Como director Y voy caminando así Y Fernando Gaitán Me pone la misma cara Y me dice Tú Y yo le digo ¿Yo? Tú Cuarta pared Yo le dije ¿Me hablan a mí? Are you talking to me? Are you talking to me? ¿Querías actuar en Vete la Fea? Así fue Dije Yo en serio Ahí estoy, mira Ahí está Mira, ahí está Pero te gusta el Luzunino Ahí está Rubio La peluca rubia Es que es como un casco El que te pusieron La oreja ¿Cómo lo hiciste? Te la traje ¿Vieron? Te estabas pelando La peluca Pero Pati ¿Y cuánto duró la escena? No ¿Y después de ¿Tenía diálogo? Tenía diálogo Como cinco capítulos Y después hicieron Pedro el Escamoso Me llamaron Pedro el Escamoso ¿Qué es eso? Es extraordinario ¿Cómo se llama Pedro el Escamoso? Sí, sí Fue muy popular Ese televisión Sí ¿Por qué no invitar En el cumpleaños A toda esa gente de allá? Bueno, hasta que Ni un amigo ¿Puedo contarle Un pelambre chiquitito? Por favor No sé si lo otro Es que hay actores Que son simpáticos Pero hay actores Que son súper pesados ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un hombre? Betty la Fea Oye, ahora La cosa pesada Debería Ella, la Ana María Orozco ¿Pero por qué? ¿Por qué era diva? Un tanque de pedales ¿Diva? Sí A ver, ¿qué te hizo? Es que nosotros Cometimos un error Fui una vez a Colombia Y coordiné toda la grabación Y llegué y no había nadie Llegué al estudio Esto es verdad Llegué al estudio Y era un galpón pelado ¿Era un día feriado? No, era un galpón pelado Y a Betty la Fea Como que la culparon De que yo había ido Y le cobraron a ella Mi viaje ¡Oh! ¿Qué es eso? Paciente Obvio ¿Quién quiere matar? No Se lo cobraron siempre Se lo cobraron Yo le voy a hacer campaña Para que nunca nadie Vaya a tu mumpelar Yo creo Oye, pero el 14 de febrero Me llama la atención ¿Por qué? ¿Porque te celebráis? ¿O no? No No, porque es como el día del amor No, porque es más cagado que la Greta No, pero el día del amor No se celebra ¿Cachai? Como que es raro Pero además que el 14 de febrero No es fácil No, porque está todo reservado No te gusta tampoco Claudito, disculpe Pero Merito Somos reservados Yo 12 de enero Éramos reservados Un desastre Un desastre Un desastre, perdón No, pero eso es inclusivo Un desastre No, no, no Son secuelas de la quimio Un desastre Te juro que nadie Nunca ha podido celebrarme Porque es obvio que el 12 de enero No hay nadie No, pero nosotros vamos a venir ¿No es cierto? Vamos a estar acá Que dice sal Es porque falta sal Ah, ah ¿A quién le falta sal? Tengo otra pregunta A Pancho Melo Sí El que dice mucho El que dice Pancho ¿Quién trae dictado Fue el más complicado en Elegidos? ¿Y quién fue el más simpático? Buena Breve Buena pregunta Bueno El más complicado Yo creo que el más complicado Fue el primero Frey Pero básicamente No por culpa de él Sino que Perdón, presidente Frey Sino por mí Porque era la primera Y yo honestamente No estaba cómodo Estaba nervioso ¿Pero estáis drogado? No No No, no No, tampoco No me lo podía Ya, pero ¿por qué te enrollabas? Porque era una situación nueva Era una situación nueva No sabíamos cómo iba a funcionar Claro Además era ¿Protocolo? El protocolo El tema del periodismo La formalidad Pero espérate ¿Él estaba tenso también? Él estaba Todo en general estaba un poquito tenso Sí, porque es difícil Pero era bueno el primer impacto Que tenía que ver con este Como docuficción Que se le regalaban Y ellos quedaban bien Pero buen trabajo Tuviste buenas críticas Está lista la Claudita Está lista Adelante ¿En serio? A ver Felipe, Felipe Un segundito Un segundito Antes de que te vayas A talk show Sí, claro Definitivamente Pero yo estoy segura Que muchos de nuestros amigos Sufren de dolores crónicos Que les impiden disfrutar La vida al máximo Y hoy quiero hablarles A ellos La aplicación rolón Para una aplicación Mucho más precisa Ah, qué bueno O sea Que está en crema Que está acá Y también en rolón O sea Eso suena realmente genial Pero ¿Qué contiene la fórmula, Claudia? Bueno La fórmula de Canaxin Combina Aceite de cannabis Con veneno de abejas Y otros componentes naturales Que ayudan a aliviar dolores Así puedes volver a tus actividades diarias Sin preocupaciones Imagino que un producto tan sorprendente Tiene una oferta igual de buena Por supuesto, Luis La oferta es fantástica Solo hay que llamar Al número en pantalla Para obtener dos Canaxin Al precio de uno Si llamas en los próximos cinco minutos Recibirás gratis El exclusivo Canaxin Rolón Ahí está Ahí está Es realmente increíble Es increíble, ¿ah? ¿Y cómo es la entrega? Eso te voy a hablar Sí Si estás en la región metropolitana Lo tendrás en solo 24 horas Pero si estás en regiones En un máximo de 72 horas Así que no dejes Que el dolor te detenga Y llama ya Muy bueno Excelente Yo no voy a llevar la crema, ¿ah? ¿Te parece? Bueno, bueno Te lo agradezco Muchas gracias, Claudia Bueno, ¿dónde te duele? En distintas partes del cuerpo Bueno, dile a Trini que te lo aplique Te lo agradezco No te molesto más Y Rolón también Sí, deja llevarme las dos No te molesto más, Luis Es que está muy buena Nosotros nos vamos a la pausa comercial Volvemos al tiro Para seguir celebrando Este cumpleaños de Alvarito Sigan escribiendo, ¿ya? Ya estamos de regreso Chiquillos Puche Que estamos contentos Lo hemos pasado tan bien En el programa Absolutamente en vivo Y en directo Y les quiero contar algo Ustedes saben lo que me hace Sentir realmente cómoda y feliz Los básicos de encaje De íntime Además de tener el mejor calce Las telas y terminaciones Son sofisticados y suaves Me encantan sus colores El elegante negro El renovado ivory El nuevo nude El rosa Y el encantador guinda Me fascinan Íntime Sabe lo que necesitamos Para lucir día a día De la mejor manera Con breteles anchos Laterales amplios Y escote perfecto Los quiero todos Los encuentras En tiendas íntime Grandes tiendas Y en íntime.cl Nueva colección Encajes Este aplauso Para íntime Oye chiquillos Al final ¿Cacharon lo que Cuál era el ojo de Aslan o no? No descubrieron Porque Pancho Velo Andaba súper perdido Silberto por favor Cuéntenos ¿Qué vio el ojo de Aslan? Esto vio Es que la gente Muy mal pensada Bueno pero ayer Igual te hacían mate Podría ser mate Sí Pero no Era orégano El ojo de Aslan Chiquillos lindos Tenemos este asado Nosotros nos vamos A quedar acá Compartiendo con todos Ustedes Voy a decir la hora Para que no crean Vamos a esperar el 18 8.28 20 con 28 minutos Absolutamente en vivo Y en directo Hay palitos Y la piñata La piñata La rompemos La rompe la piñata La rompo Los perros Las bolsas Y mira Y además Si alguien quiere el gouche Tenemos las tostas La torta en completo No pero que se las lleve Porque es frío Es de la trinita ¿Quieres llevarte una torta? Una torta? Bueno Fernanda Carbonell Mira tenemos Acá Tenemos en el toro Fernanda Carbonell la hizo ¿Cuál es la pañita? Sí Es exquisita Es exquisita Gracias Fernanda Carbonell Toma Toma pañita Oye pero no era yo La empleyera Gracias a toda la gente Que nos escribió Lo pasamos súper bien Qué lindos que son Mentiras Oiga Claudita Ya Hoy anda Te rajaba el toque Felipe ya está listo Y quédense en nuestra sintonía Un beso para todos Y a Pancho Melo Un sol Y que Alvarito Siga disfrutando Con toda su familia Gracias Gilberto Oiga Gracias a todos Lo que pasa es que Tengo hace mucho rato Don Jorge acá al lado mío Dice si lo van a invitar al asado Para que pueda ir Dígale que venga Dígale que venga Listo Chao 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 Gracias a todos Que pasaron Muchas gracias Gracias Ancho Gracias Mi papá